Pertederos improvisados en terrenos donde antes pasaban lanchas. Proyectos mineros que atemorizan a los lugareños. Hace 11 años comenzó la sequía en la laguna de Aculeo y hace 3 se declaró ya completamente seca. Hoy la escasez de agua ha dado pie a problemas que sepultan aún más las esperanzas de revivir este lugar. Roberto Cox nos cuenta los detalles. Pabola Isabel, con una mano en el corazón, sinceramente, ¿ustedes creen que algún día este lugar va a volver a tener agua? Si las mineras llegan a la zona... Estos vallos eran muy lindos, estos campos verdecitos, era la cosa más maravillosa. Ahora es una pena, usted va al cerro y ve a los árboles muriendo. Una pena, da ganas de morirse ahí mismo. Resignado, camina Don Poncho por el terreno de su camping Fuente Ovejuna en la laguna o ex-laguna de Aculeo. Soy agricultor, soy criado y nacido en esta tierra. Dichoso, digo. Qué pena, la sequía. Sequía que se arrastra hace 11 años cuando esta laguna comenzó a secarse. Fuente de vida para la agricultura y lugar de esparcimiento cerca de Santiago, que en mayo de 2018 se declaró completamente seca. Bueno, yo me crié prácticamente en Aculeo. Yo conozco a toda la localidad. Pablo es hidrólogo de la Universidad de Chile y doctorado en la Universidad de Arizona, establecimiento líder en el estudio de recursos hidrográficos. Ha seguido de cerca la agonía del lugar donde se crió. Todo el mundo está peleando, echándose la culpa entre sí, que el cambio climático, que las parcelas de agrado con el pasto, que la gran agricultura. Al final el problema fue una combinación de todos. Con la desaparición de la laguna ya consumada, hoy se suman más problemas. Paula, Isabel, acá había agua antes, ¿no? Sí. Y ahora está completamente seco y hay basura. Vertedero, diría yo. Vertedero. ¿Cómo puede ser que haya basura en un lugar donde antes esto acá pasaban lanchas antes? Exacto. Terrible, terrible porque vemos que aquí hay mucha mano humana. Todo este desastre que hay acá es producto de la misma gente y de las autoridades que nos fiscalizan y no se hacen cargo, esa es la verdad. Y justamente aquí pasan los esteros. Entonces, digamos usted, viene un estero bajo una avenida, ¿dónde va a ir a parar esta basura? ¿Dónde? Ahora, los incendios. Todos los días hay incendios. ¿De dónde vamos a sacar agua? Si antes cuando había un incendio, la agua la sacábamos de esta laguna para poder pagar los incendios. ¿Y ahora de dónde? ¿Quién trae esta basura para acá? Rivereño, hay gente particular y Pedro, Juan y Diego, porque cualquiera puede venir a botar basura. ¿A quién pertenece el lugar mismo donde estamos ahora? No tengo idea. Yo no sé si esto será laguna ya. Nosotros sabemos, lo tenemos muy claro, que la laguna de Aculeo no tiene rol. Ante la ley, usted sabe que un terreno que no tiene rol no es de nadie. Entonces, ¿quién debería hacerse cargo, según yo, de esta laguna? El Estado. Vamos a hablar con el Ministerio entonces. ¿A quién pertenecen entonces estos terrenos antes tapados por el agua y ahora descubiertos a plena luz del sol? Ministro, permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Permiso, un gusto. Sí, estamos como frente a esos temas que son como los temas que nos generan dudas por lo novedosos que son. Porque uno, si uno ve la historia, no es que los lagos se anden secando o desaparezca un lago. Entonces, estudiamos bien la situación de la laguna Aculeo. Y cuando pasa eso, cuando se seca un lago, y en esto el código es muy claro, dice, cuando hay un lento e imperceptible retiro de las aguas, es decir, cuando el lago va desapareciendo como de a poquito, porque no ha llovido, la sequía, lo que se pasa es que los dueños de los terrenos alrededor del lago empiezan a agrandar sus terrenitos hacia el lago. Y por tanto, en el caso de la laguna Aculeo, se trataría de un terreno privado, donde los dueños empiezan a agrandar su terrenito, y por tanto, ellos son los responsables de lo que pasa en esos terrenos. Una cosa, Roberto, muy importante es que se sepa permanente. O sea, no hay llegar y apropiarse del terreno al lado, sino hay que esperar que pase un tiempo, porque podría ser que en tres, cuatro años más llueva mucho, y que nuevamente la laguna Aculeo florezca y tenga el agua que tenía antes, y por tanto, para poder hacer este proceso de accesión, se requiere quizás, por ejemplo, mirar lo que hace el Choa, de mirar esto por diez años, y después de los diez años, tomar la decisión. Isabel, Paola, y acá están las botellas rotas. Esto podría causar un incendio en cualquier momento. Exactamente, y esto sería, pero, un caos, un caos. Usted se puede imaginar todo el basural que hay, todo el pasto seco, todos los árboles, ramas, o sea, no, aquí sería un... O sea, miren, esta botella acá, ahora mismo está haciendo el efecto lupa, y podría incluso prenderse. Exacto, y vemos, mire, todo el pasto seco alrededor, entonces, no, olvídese, ¿cuándo iríamos a parar un incendio aquí? Y de paso, todos los animales asados, pues sí, eso pasaría. A la ya conocida sequía total en la laguna de Aculeo se suman también estos vertederos improvisados, y ahora, una preocupación extra, la existencia de un proyecto minero que, según algunos especialistas, podría terminar por sepultar las esperanzas de ver este lugar con agua. El proyecto llamado Explotación y Cierre en Mina Victoria alertó a los lugareños. Hay que entender que si ellos hicieran algún pozo para sacar agua, inmediatamente afecta a los pozos que vienen hacia abajo, porque acá nosotros, ya ustedes vieron, el estero pinto está seco, solamente nos quedan las aguas subterráneas. La minería ocupa mucha agua, la tratan, la limpian y la devuelven a los ríos. En Chile no va a pasar eso. En Chile, en Aculeo, si llegase la minería, ¿qué van a hacer? Van a hacer relaves peligrosísimos, van a haber metales pesados, van a contaminar las napas, van a extraer más agua que ya no hay. Si tenemos mineras por el lado de la laguna, obviamente puede ser perjudicada. No obstante, y lo más importante hay que tener claro, de que, obviamente, si no tienen derechos de agua, obviamente no hay ninguna minera que se pueda instalar por ese lado. Por lo tanto, yo no veo riesgo alguno en este minuto con las condiciones que tenemos actualmente. Durante la realización de este reportaje llegaron buenas noticias para los vecinos de la laguna. Fue el mismo alcalde de Paine quien, durante una cuenta pública municipal, aseguró lo siguiente. La mina en Aculeo, en Alto de Cantillana, una mina, una prospección minera que se había desarrollado, desistió eso a razón de que los antecedentes que presentaba eran bastante precarios. Paola Isabel, con una mano en el corazón, sinceramente, ¿ustedes creen que algún día este lugar va a volver a tener agua? Yo creo que sí, porque esta laguna, desde que yo tengo conciencia, desde que yo sé, esta se alimenta de las aguas naturales, de la cordillera, por tres grandes esteros, el estero Pintué, el estero Las Cabras y la Cuesta del Sevillo. ¿Y cómo lo vamos a lograr si no llueve ahora? Es que a eso voy. Yo me pongo el ejemplo de que si viene un año lluvioso. Hemos tenido sequías grandes, pero también hemos tenido inundaciones grandes. Si yo estuviese a cargo de tomar las decisiones hídricas en el país, ya la laguna ya existiría, ya existiría. Es muy fácil de hacer. Se hace en todo el mundo. Para mí sería terrible que no volviera a la laguna. Pero yo tengo la fe que este año que viene va a ser mejor que el oso. Yo tengo la fe, ojalá antes que yo me muera.